La riqueza en el mundo está tan mal distribuida que solamente 26 multimillonarios tienen el mismo dinero que la mitad de las personas en el planeta. El hombre más rico de Colombia y el número 123 en la lista de los billonarios del mundo es Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es dueño de un emporio financiero que incluye varios bancos, el fondo de pensiones más grande del país, empresas constructoras, agrícolas y medios de comunicación. Pero ¿cómo llegó este ingeniero civil de la Universidad Nacional a tener una fortuna de 10.3 billones de dólares en un país como Colombia? ¿El tercero más desigual del mundo que tiene aproximadamente 8 millones de personas en la pobreza extrema? Pues con un poquito de ayuda de sus amigos presidentes. El enriquecimiento de Luis Carlos Sarmiento Angulo comenzó en 1972, cuando en el gobierno de Misael Pastrana se permitió que empresas privadas pudieran hacer préstamos de vivienda a través de la famosa UPA. Sarmiento, que hasta entonces era constructor, aprovechó este esquema e incursionó en el sector financiero haciendo préstamos de vivienda. Pero en 1994 se hizo una reforma a la UPA que llevó a que las cuotas de crédito aumentaran de forma dramática. Quienes adquirieron vivienda bajo esta modalidad terminaron pagando hasta el triple del valor inicial del crédito. Como muchos de ellos no pudieron pagarlo, perdieron su casa. En la presidencia de Andrés Pastrana se decretó una emergencia económica y se creó el impuesto 2 por mil para salvar a las instituciones financieras del caos creado por la UPA. Un respiro para su amigo Luis Carlos Sarmiento. Pero devolviéndonos un poco, en el gobierno de César Gaviria, Luis Carlos Sarmiento compró distintas instituciones financieras como el Banco de Comercio que fusionó con el de Bogotá. Y en el gobierno de Samper compró el Banco Popular siendo el único proponente. Y es que Sarmiento siempre ha sido amigo del poder. Como lo expuso la revista Semana en el 2009, en Los Ratos Libres también se dedica a ser interlocutor de presidentes. Dice que desde Virgilio Barco hasta ahora todos han sido amigos suyos. Participa en redacción de leyes, se siente orgulloso de que en muchas de ellas haya artículos redactados por él y en los últimos años ha dejado oír su voz crítica sobre asuntos medulares del país. En el 2002, Sarmiento Angulo le donó a la campaña de Uribe 450 millones de pesos. Para corresponderle, Uribe lo condecoró con la Cruz de Boyacá. Relegido Uribe, Sarmiento se convirtió en uno de los empresarios más favorecidos con el programa Agroingreso Seguro. Sus empresas lograron beneficiarse con subsidios por más de 12 mil millones de pesos. El tema generó fuertes debates en el Congreso. La Corporación Financiera Colombia, repito colombianos, recibió 6 mil millones de créditos en el 2007 para dos negocios en el departamento del Meta. Todo el Meta recibió 17 mil 500 millones, luego a esa sola empresa le tocó más de otra tercera parte. ¿Y saben quién es el dueño de la empresa? El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Desde la Cumbre de Unasur, en mayo del 2008, el presidente Uribe le había abierto las puertas de la contratación a Odebrecht, en la época claro en la que Lula y Chávez eran todavía sus amigos. El único camino para equilibrar esto es una gran inversión brasileña en Colombia. Cuatro meses antes de entregarle el contrato de la Ruta del Sol 2, el presidente Uribe recibió a Marcelo Odebrecht en Palacio con Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agroingreso Seguro. En este negocio, una empresa de Sarmiento tendría el 33%. Seis días después de esta reunión en Palacio, Sarmiento, nuevamente agradecido, le dijo a los medios de comunicación que estaría dispuesto a apoyar una tercera reelección de Álvaro Uribe. El presidente Uribe ya está ahí y ya ha demostrado que lo quiere hacer y que lo puede hacer. Un mes y medio después, Uribe le entregó el premio Portafolio a la Vida y Obra. Siete meses antes de que se acabara su segundo periodo, el presidente Uribe cerró con brocha de oro su relación con Sarmiento entregándole el contrato de la Ruta del Sol 2. Como se puede ver, Luis Carlos Sarmiento y su hijo estuvieron en primera fila, codo a codo con el presidente corfi colombiana José Elías Melo y con el presidente Odebrecht, Luis Bueno. Quien hizo la presentación del contrato fue el viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, condenado por la justicia por recibir 6.5 millones de dólares de coifa. En las audiencias de Odebrecht se supo que a través del Banco de Bogotá se pagaron los 2.7 millones de dólares del soborno al ministro García que le correspondían al Grupo Aval como socio de la tercera parte del negocio. Al terminar el gobierno de Uribe, Sarmiento tenía una fortuna cercana a los 5.6 billones de dólares, uno de cada 50 bogotanos vivía en una casa construida por él y tres de cada 10 pesos que se depositaban en el país lo hacían en alguno de sus bancos. En el primer gobierno de Santos, Sarmiento se posicionó rápidamente. Aprovechando una de las locomotoras de Santos, consiguió que el Ministerio de Vivienda le encargara a su fiduciaria Bogotá el manejo de los 4 billones de subsidios que se entregarían en vivienda. Eso puso a Fidu Bogotá como la fiduciaria más grande del país. El ministro de Vivienda del gobierno de Santos, Luis Felipe Henao, al salir del ministerio terminó gerenciando el proyecto de Sarmiento de un centro para el tratamiento y la investigación sobre el cáncer. Como Sarmiento siempre encuentra la forma de acercarse al poder, en el segundo mandato de Santos lo hizo a través de su abogado y hombre de confianza, Néstor Humberto Martínez, que terminó de superministro hablándole al oído al presidente. Y fue en esos tiempos cuando se hizo la adición cercana a un billón de pesos al contrato de Debrecht Sarmiento para la vía Ocaña-Gamarra. Después de eso, Néstor Humberto Martínez, el hombre de Sarmiento, terminó en la terna de Santos para fiscal. El resto es historia. Tuvieron que pasar años para que el fiscal se declarara impedido en el caso de Debrecht, en el cual se encuentra involucrada una compañía de Sarmiento. Recordemos también que la señora María Lorena Gutiérrez pasó de ser la superministra, ministra de Comercio y embajadora en Alemania de Santos, a ser la presidenta de Corfi colombiana de Sarmiento. Con préstamos del Grupo Aval se financió el 66% de la campaña de Duque. El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y la vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez fueron miembros de la Junta Directiva del Banco de Bogotá. Y pues ya sabemos que Uribe se encargará de que Duque le dé a Sarmiento el lugar que se merece en este nuevo gobierno. La habilidad de Sarmiento es tal que todas las ramas del poder le rinden pleitesía. El gobierno le da los contratos, el Congreso le hace las leyes y el fiscal lo defiende. Y como si esto fuera poco, también es dueño del medio de comunicación más grande del país. Prueba de ello es que compró el tiempo en el 2012 para lograr un bajo perfil y aparecer solamente en las páginas sociales como el gran filántico. Mientras el poder económico siga manejando el Estado, Colombia seguirá siendo un país injusto y desigual. Como lo estableció la revista Semana, el magnate se mete hasta en lo más elemental, sobre todo en los temas de construcción que siguen siendo su pasión. La revista afirmó que Sarmiento tiene la teoría de que la clave de delegar es también saber supervisar. La pregunta que todo el mundo se hace entonces es si Sarmiento, que se autodenomina como un excelente supervisor, nunca supo que desde su banco salieron 2.7 millones de dólares para pagarle la coima al ex viceministro García. La historia lo dirá, o tal vez no.